el juego porque si tú sigues el juego olvídate te atacan y te atacan y te atacan y se lo acaban a uno te encuentran en el lado el lado débil si es una mala suerte que ayer que termine el envío y sigo siguiendo me va a estar gritando a lo lejos porque dijo ya me venía siguiendo peligroso en la noche va peligroso porque te puede todo el ambiente pero ya así por así hacer un en vivo en la noche es bien complicado de los pasados cuando él está cantando yo estoy grabando tenemos la mala suerte que para un verbo y el problema que uno de esos pueden dar una pistola ya la mala suerte y ha tomado cualquiera que cree superman hola hola qué tal cómo estamos qué tal feliz año como estamos ha venido de su pueblo eso de su cuarto bueno qué tal ha salido a pasear un rato ya ya qué bien qué bien vaya qué bueno que la saquen de vez en cuando verdad que tiene derecho a salir va a salir a darse una vueltecita por ahí pues a divertirse un rato no es malo no es malo no es malo no es malo está la tu hija no la vas a ver allá como no y la había estado y por si me causó problemas esta chica jaja y ella ni habló no 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 me preocupes por eso no hablemos de esas cosas mejor hablemos de otra olvidemos lo pasado hablemos lo presente dijo un sabio por ahí un filósofo por ahí dijo olvidemos lo pasado hablemos lo presente ya lo pasado pasado lo de pasado pasado cántela toda ya no me interesa solo espero que llegues a las seis seis o siete hasta las ocho te espero porque tienes que hacer tu programa allá como a las nueve comprendo comprendo todo eso y mi saludo manda fíjate no aquel aquel que te cuesta esta anita por lo menos anda contenta siempre va anita como estamos con las pastillitas ahí ahí bien bien cepillaste los dientes siempre cuando miren le manden una bendicioncita lo primero que tiene que hacer es comprarse una pasta no vale más que un dólar consiganse una pastita siempre se despide de los dientes que eso sale caro y no le y miren ni se nota cuál es el diente que le arreglo verdad este ajá imagina que bonito se le ve cuídese lo cuídese lo porque ya es bien difícil que salga otra bendición para para dientes arreglar dientes verdad ah que tengo que arreglar este pues si cabal pero imagina ahí los anda todos sucios y el cabello lúscalo hágase un buen peinado el cabello lo tiene bien bonito todavía miren y bien bonito lo tiene huidas cub inhabos ajá verdad yo todo eso tiene que usted tiene que cuidarse estar bien bonita siempre no andar pensando en hombres porque eso ya pasó no lo pasado pasado ajá ah No me interesa, me recuerdo cuando estaba en la banca del amor, cantando contigo la canción que tú me dedicabas, y de ahí surgió, y de ahí surgió la banca del amor. ¿Qué tal, Anita? Bueno, Anita, y la bailadita, ¿cómo está, Anita? Díate que te iba a llevar allá al bailongo, ahí ves si querés ir domingo, te invito al bailongo. ¿A dónde? Allá donde Fidel, para que vayas a bailar, digo yo, pues un rato, que te lleve tu mamá. Sí. ¿Verdad? ¿Oyes? Ajá. Ajá, para que vayas a divertirte un rato, pues, el domingo. Oye, ahí le voy a decir a tu mamá a qué horas te puede llevar. ¿A dónde? Aquí por la de Don Rúa. ¿A dónde va a llevar? A todos los días que sigan tú. Sí, ahí por la calle Don Rúa. ¿No es aquí en Cincinnati? No, no, aquí cerca. ¿Y nomás? A pie se va uno. Ajá. Es que eso es para que olvide. Ya lo he pasado, pasado. No me entienda. ¿Cómo le he dicho a ti? No, pero cantar. Anita. ¿Hoy no has tenido venta? ¿Ventecita? No. Ah. Ya no me deja. ¿Estás vendiendo aguacates? Ya no me deja mi mamá. Ya no. Ya no me deja mi mamá. Pues sí, pero es que yo creo que es lo mejor. Yo creo que lo mejor es que estés ahí. Que venda a ella y vos le ayudas. Va. Espero que sería lo mejor. ¿Era vez, macho? Bueno. No, no, no. No, 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 Anita. No era eso. Es la tía de ella. Ah, pues sí, es tu tía. Es de mi tía, ufa. Anita. Ah, hoy más bien burguesita. Se ha hecho la Anita hoy. Va. Cosas serias. ¿Va a bailar agua? Echese agua, Anita. ¿Ahorita va a una bailadita? Vamos. ¿Cuál le podemos cantar? Pomponte, nia, pomponte. Pomponte, nia, pomponte. Que ahí viene su marinero. Con ese bonito traje que parece carnicero. Anoche vestida de tulipan. Moviendo la cintura. Para, pam, 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 pam. Tra, 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 tra. Perrea, mami, perrea. Perrea, mami, perrea. Jeje, jeje. Esta nita. Bueno, Anita. Qué bien estar contigo. Aquí, leí a Mercy, dice, amor. Bueno, bueno, vamos a ver a Mercy. ¿Qué agua? Cati, mandé 10 en superchat, pero no lo veo. Pero mi banco ya lo cobró. Dice, vamos a ver acá si ha caído. Mercy, muchas gracias, Mercy. Hola, amigo. No, no, no ha caído acá. Ah, cómo no. Aquí está. Pero hay... No, 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 no está, no está. No ha caído, va. No ha caído nada. Yo pensé que aquí era, pero no, no ha caído nada. ¿A ti miras nada? No, no ha caído nada. Ah, te voy a regresar en mi teléfono. Pongámosle la luz, la linterna, a ver. No, no ha caído. Bueno, Mercy no, pero a lo mejor ya va a caer. Ajá, hija. Me voy. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Bueno, gracias, gracias. Seguimos, señoras y señores. 107 conectados. Anita, deja de tirar. No, no ha caído. No ha caído, Mercy. Sí, ahí dice Mercy, pero no ha caído. No, es de respeto. No, no sé. Sí, sí, Mercy es de palabra. Mercy es una persona de respeto. De respeto, sí. Pero a lo mejor hay problemas en el banco. Ah, en el banco. Onde hacen el traspaso, va, no sé. Vamos a ver qué más dicen por acá, señoras y señores. Carmen Rodríguez, saludos cordiales. Dimas, es verdad que la novia de Andresito, Elena, estuvo una niña, dice... De veras, ¿crees que puede quedar embarazada? Bueno, bueno, no creo. Pero desde que Andresito anda con ella para acá, estaría gorda, estaría embarazada. Está enviando en la calle. Sí. Sí. Sí.